¡Hola amigos de YouTube! En esta ocasión les traigo esta canción a Tendalcan Espero que les guste, así que vamos a comenzar Muy bien, bueno, esta ocasión sigue de tocar, no está nada complicada Esta canción lleva dos tonos, los cuales desean seguir este tono de Sostenido Y un tono de Do menor ¿Ok? Ok, son dos tonos, ok, Sostenido y Do menor Puedes tocar Sostenido aquí, lo puedes tocar en otra parte, puedes tocar Do menor aquí O lo puedes tocar por acá, acá Do menor Ok, puedes tocar los tonos, recuerda que puedes tocar los tonos en diferentes partes de la guitarra Esto ya se debe a la afiliación, nada más que menos pudiera si podía, puedes tocar los tonos en diferentes partes ¿Cuál te recomiendo tocar yo? Eso, ok, mira Si somos avanzados, pueden adelantar el tiempo que los pongo aquí en pantalla Para que vayan ya rápidamente a ver lo que serían los versos de la canción Esto onda, como van a bajar los tonos, mejor lo voy a practicar un poco mejor con los principiantes Ya que ellos son los que más le batallan con lo que sería pues esto Si eres avanzado, tú ya puedes tocar cualquier tono en cualquier parte, tú ya conoces eso, ¿no? Así que por lo que somos avanzados, mejor adelantan el tiempo que los pongo aquí en pantalla Y aquí que primeramente, pues si me voy a tardar un ratito Ya les explicaré primeramente pues cada posición de tono Y en diferentes partes que pueden tocar el acorde Y aparte voy a explicar lo que sería el rasgue Así que por lo que somos avanzados, mejor adelanten el video al tiempo que les puse pues en pantalla, ¿no? Ok, bueno, entonces Sol sostenido y el Do menor Voy aquí a cerrar mi cámara y comienzo primero explicando pues cada posición de tono, ¿no? Ok, aquí la tengo, vamos a salir con lo que será pues primeramente cada posición de tono Vamos a comenzar aquí primeramente con lo que sería el tono del Sol sostenido Este de aquí Ok, te hagas cuenta que pues que todo el deseo de la guitarra, ¿no? Ahorita nomás se puede ver esto Sol sostenido Posición queda de la siguiente manera No está nada complicado, nada más pues echenle ojo ahí y no pierdan la... No se distraigan Posición de Sol sostenido queda de la siguiente manera El índice aquí en el cuarto traste, en la segunda y primera cuerda Luego el medio lo vamos a pasar acá a lo que sería el quinto traste, en la tercera cuerda Y luego andar acá en el sexto traste, en la cuarta cuerda Ok, y ahí lo tenemos Sol sostenido Ok, do menor Posición queda de la siguiente manera El índice aquí en el tercer traste, en la quinta cuerda hasta la primera de esta manera Luego el medio aquí en el cuarto traste, en la segunda cuerda Y luego el andar acá en el quinto traste, en la cuarta cuerda Y con el meñique acá en lo que sería Quinto traste también, pero en la tercera cuerda Do menor Y aquí tenemos lo que sería Tono del do menor O sea, aquí está Sol sostenido, ya te lo expliqué Y acá es el tono del do menor Ok, referente a tono Pues cuál vamos a tocar A lo mejor tocar este, tocar este de acá Este aún no te lo explico, ¿no? Pero pues también te lo voy a enseñar Más cuál recomiendo tocar Esto ya se debe, ok Si son principiantes, este posiblemente se les va a complicar un poco Ya que hay que poner una cejilla un poco grande La cual sería pues con todo el dedo de aquí O pueden tocar este de acá El cual sería el do menor acá Un poco con la cejilla un poco más omitida Pero hay veces que los principiantes les complica esto Ya que hacer el cambio de aquí hasta acá Como que se distraen un poco Como que se mueven ahí Como que no saben bien cómo contar aún Lo cual pues tiene sus propios contras Acá te agarras un poquito la cejilla Pero tienes que moverte más o menos Y acá Sol sostenido Y acá hace el do menor Y de volada cambian los tonos Tiene, como te digo Tiene sus ventajas y tiene sus ventajas Entonces ya tocar el do menor por acá Posición cae de la siguiente manera El índice aquí en el octavo, tercera, tercera, segunda y primera cuerda Y luego a mudar acá en el décimo Traste en la cuarta cuerda Y aquí está el tono del do menor Entonces aquí tenemos dos posiciones Sol sostenido Puedes tocarlo cuando en aquí O lo puedes tocar acá El sol sostenido Si te lo recomiendo que mejor toques aquí También se puede tocar como por acá Se puede tocar por acá Pero acá ya está medio feo, ¿no? O mejor tócalo por acá Ok, esta vez tenemos esto Creo que me la pueden dejar aquí en los comentarios Les voy a explicar aquí lo que sería el rasgueo de la canción El rasgueo de la siguiente manera En sol sostenido Cuarta Abajo Levantas A anular y quinta Dos abajo En do menor Quinta abajo En la dos y dieciséis Dos abajo Si quieres tocar el do menor por acá No es igual Cambia Si quieres tocar el do menor por acá Será cuarta abajo A anular y quinta Dos abajo Así Ok, y prácticamente Ahí tenemos ya lo que sería Pues el rasgueo de esta canción No creo que haya como que la mayor duda Con esto, sinceramente Aún así, recuerden que Si hay dudas O gusto Los puedo responder Nada más Tú por favor pónganme el tiempo En el cual Tienen la duda Ya que a veces me preguntan Pero pues no sé a qué parte Se refieren Ok Así que por eso Pues mejor se pongan De mi punto En el cual Tienen la duda Ok, pero bueno Por mi parte Este, ha sido todo En cuanto a esto Alejo mi cámara Y vamos a comenzar Ahora sí ya con lo que serían Los versos de la canción Los cuales pues son bien sencillos De tocar Ok, bueno Aquí voy a que alejar mi cámara Bueno, aquí tengo mi cámara alejada Vamos a mostrar De acuerdo Que serían los versos de la canción Y la canción En cuanto a ver Sencillo Nada más siempre se repite Lo mismo Sol sostenido Y do menor Lo doy aquí en la vuelta Y queda así Ahí va Sol sostenido Antes Do menor Que era antes Y de aquí otra vez Se repite exactamente igual Sol sostenido Lo menos Y de aquí otra vez Se repite exactamente igual Sol sostenido Lo menos Y luego de aquí otra vez Exactamente igual Siempre lo mismo Sol sostenido Do menor Sol sostenido Sol sostenido Y do menor Do menor Do menor Do menor Y do menor Ok Siempre es lo mismo Como pudiste ver Toca acá Y dice que era do menor Ok Es lo mismo tocar Es do menor A tocar este de acá Ok Pues si vieron que toque de repente Acá Y notó que te dan por acá Tengan en lo mismo Tienen en lo mismo Pueden tocar cualquier tono Y pues bueno Por mi parte Ha sido todo Si este video de gusto Les fue útil Recuerden que me pueden apoyar Con su like Y se pueden suscribir Para más videos También pueden seguir En Instagram Y recuerden que siempre Al principio del video Siempre lo pongo Al principio De el video Para que o para que Lo puedan visualizar En cuanto entran a ver el video Ya que mucha gente Casi nunca llega Hasta estos últimos minutos Del video Ok Pero pues bueno Yo me despido Y nos vemos el día de mañana En un siguiente tutorial Estoy tomando aquí la cámara Que yo me despido Y nos vemos mañana Saludos Saludos